4303, regresamos. Tenemos por aquí la información que en relación al socavón que se presentó en la avenida 7ª Oriente y Río Florido, bajando el puente a desnivel, el director técnico de la Junta Municipal de Agua y Sanamento, Carlos Gurrola, explicó para este medio de información que debido a la gran cantidad en el dren Laguna Seca, pues la tubería del drenaje de sobrecarga que está ahí metida se revienta, motivo por el cual se colapsó ese tramo. En relación al socavón que se presentó en la avenida 7ª Oriente y avenida Río Florido, el director técnico de la Junta Municipal de Agua y Sanamento, Carlos Gurrola, habló del tema. Bueno, puntualmente tenemos un problema sobre la avenida 7ª Oriente, específicamente donde baja el puente del acceso sur hacia el lado sur de la ciudad. Se trata de lo siguiente, el dren Laguna Seca es un dren pluvial que recoge todas las lluvias de una gran parte de la ciudad. Entonces, cuando esta es demasiada, el dren sube su nivel y ese dren descarga sus aguas en lo que nosotros le llamamos el dren Laguna Seca, que es un dren que tiene un tubo con un diámetro de 1.20. Es un tubo de gran capacidad, sin embargo, comparado con la capacidad que puede arrastrar el dren, se considera muy poca. Esa es la razón por la que esa zona se satura y ustedes pueden ver que las alcantarías se están derramando. Esa misma carga que trae el dren, esa misma carga hidráulica que trae el dren, provoca el reblandecimiento de las bases y subbases del terreno natural, del terreno, incluyendo los pavimentos. Y esa es la razón por la que se ablanda el material y eso aunado a que encuentra algún hueco en alguno de nuestros tubos, pues se generen los socavones que estamos viendo. Indicando además el entrevistado que este socavón ya se había registrado anteriormente. No, básicamente es por lo que yo les digo, se genera una saturación del terreno y pues el agua tiende a irse por las zonas de más permeabilidad y esa es la razón por la que ataca las zonas más permeables. Y en cuanto a la cantidad de los daños y cuáles trabajos van a realizar, el director técnico de la Junta Municipal de Agua y Cenamiento informó que aún no lo saben. Todavía no se puede verificar porque está todavía corriendo un poco de agua, entonces se requiere que ya deje correr el agua para hacer el análisis a detalle.